Y vamos a ir en esta mañana, amén, al libro de los Salmos, la bendición de la palabra de Dios, es una bendición la palabra de nuestro Señor, amén. ¿Cuántos pueden decir sí, amén? Es una bendición para mi vida. Aleluya. Cuando llega Cristo a nuestro corazón, cuando llega el Señor a nuestras vidas, Él nos da la oportunidad, hermanos, de experimentar literalmente, ¿sí? Que nuestra, porque cuando Él toca nuestras vidas, hermanos, cuando Él llega a nosotros, nuestras vidas son alumbradas y serán alumbradas en lo cotidiano, en lo diario, amén. Y no en vano la Biblia nos habla de oscuridad y nos habla de luz, nos habla del reino de las tinieblas y nos habla del reino de los cielos, amén. Entonces, cuando la palabra llega, llega como una luz a nuestras vidas, es decir, que Él nos guía, amén, nos guía, nos ilumina, nos alumbra y nos indica el camino. El camino en el que debemos nosotros andar, amén. Entonces, sé que se hacían algunos tours a grupos de turismo, no tipos de turismo. Sé que lo hacían, no sé hoy con todo este contexto, pero incursionaban, iban a ver ciertos faros en los diferentes lugares porque los hay de este mundo. Aquí en Argentina también y muy cerca tenemos allí Ushuaia. O sea, estos faros se mantienen encendidos para poder alumbrar a los navegantes. Bueno, que quiero decirles con este ejemplo, hermanos, que la palabra del Señor, su palabra, bendita palabra de Dios, sí, alumbra nuestras vidas. Y vamos a ir a este Salmo 119, versículo 18. Fíjense que las navegaciones necesitaban de esto para no encallar, para orientarse, para poder llegar a destino. Más aún cuando, hoy ya la tecnología es mucho mayor, pero aún cuando no existía con tanto auge, sí. Pero, de alguna manera, su palabra, para cada uno de nosotros, ha traído y trae luz, debe traer luz, sí. Así que vamos al Salmo 119, 18. Yo no sé cuántos han tenido una experiencia de este tipo con la palabra de Dios. Pero aquí el salmista dice, abre mis ojos, yo quiero destacar algunos puntos, abre mis ojos, ¿cómo sigue? Y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a decirlo, vamos a leerlo juntos en voz alta. Como una oración, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Primer punto, abrir nuestros ojos. Tenemos aquí un principio espiritual. Si Dios no nos abre los ojos, nosotros no podemos verle. No podemos ver esas maravillas de Dios. Ahora, esto es como querer mostrarle a un ciego una rosa. Es dificultoso, más allá que, gracias a Dios, ellos también ve, porque otros sentidos son desarrollados, el olfato, el tacto, en fin. Pero con la visión imposible. ¿Estamos? Entonces, es así nuestra vida espiritual. Necesitamos que cada día el Señor siga abriendo nuestros ojos para poder ver sus maravillas. Ahora, el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas. Abre mis ojos y miraré las maravillas. ¿Para cuánto Dios es un Dios grande y maravilloso? Amén. Entonces, no se puede ver hasta, hermanos, hasta que se tiene una apertura espiritual. No, no, no es una experiencia, creo que el domingo pasado también les tocaba algo. No, no es una experiencia intelectual, sino es una experiencia espiritual. Es por fe. Amén. Es por fe. Todo lo espiritual es por fe. Que el Espíritu Santo en esta mañana nos ha convocado en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Ahora, usted ha venido por fe. Amén. Creyendo que algo va a suceder con altas expectativas. Amén. Que algo va a suceder en esta mañana a través de su palabra. Ha salido de casa diciendo, hoy yo voy a recibir algo de parte de Dios. Lo he hecho yo. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, es fe. Es fe. Lo espiritual es a través de la fe. Ahora, necesito fe. Y la fe va a venir escuchando, oyendo su palabra en esta hora. En esta mañana están todos atentos con convicción. Aleluya. Con apertura en nuestras vidas de recibir. Amén. Entonces, no es una experiencia intelectual. Es una experiencia espiritual. O sea, la palabra de Dios en nosotros se revela, revela su palabra en el Señor. Aleluya. Y a través de esa palabra que Él se revela en nuestras vidas, nosotros le conocemos. Aleluya. Amén. Yo no sé cuánto nos unimos al salmista. Abre mis ojos. Dios, abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas. Aleluya. Dice, y cuando el Señor abre nuestros ojos, no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha sucedido. Ahora. Ahora lo entiendo. Ahora, ahora lo veo. ¿Sí? ¿Cómo no lo veía? ¿Cómo no me daba cuenta antes? ¿Dónde estaba? Muchas veces hacemos lectura de un pasaje. Antes de leer la Biblia, antes de leer algún pasaje. Dice, hermano, ore, pídale al Espíritu Santo. Amén. Que el Señor abra el entendimiento. Aleluya. Nuestra mente, nuestro cerebro, en el nombre de Jesús y nuestro corazón. Días pasados, domingo pasado, le decía que el Señor nos habla en nuestra intimidad. Amén. Entonces, cuando Dios habla, hermanos, como decía mi oración en esta mañana, algo va a pasar. ¿Sí? Algo va a pasar. Aleluya. Ahora, a medida que yo avanzo, avanzo, ¿sí? En la lectura, en el estudio de su palabra. Amén. Examino, medito en ella. Ahora, oh, vamos a ir descubriendo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero usted y yo debemos buscarle al Señor a través de su palabra. Amén. En esta mañana estamos siendo, usted y yo, ministrados. Por la tarde vamos a seguir siendo ministrados a través de la exposición de su palabra. Anoche, a través de nuestros hermanos. Pero el Señor necesita y nosotros necesitamos. Amén. Allí, sentarnos, leer su palabra, buscar su palabra. No que la palabra del Señor esté en una repisa. No, 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 como un objeto. Sí, buscar. Es hermoso que esa palabra de Dios, esa voz del Señor está a nuestro alcance. Dios, hermanos, está a disposición nuestra. Amén. Gloria a Dios por todos los hermanos. Por todos los hermanos que se levantan y pueden compartir una palabra. Doy gloria a Dios por ello, por algún hermano que usted por allí se encuentra en el camino y le comparte una palabra de bendición, de buena noticia. Gloria a Dios, los bendecimos. Pero necesitamos, usted y yo, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestra intimidad, leer su palabra. Días pasados le decía, debemos orar basándonos en su palabra. Amén. Entonces, para orar debemos conocer su palabra. Amén. Y para que el Señor siga abriendo nuestros ojos espirituales para avanzar y para ampliarnos. Amén. Aleluya. Corintios dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo. Una de las actividades de Satanás es cegar. Amén. Ahora, cuando nuestros ojos son abiertos, empezamos a ver a Dios, oh, gloria, en cada situación. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a ver a Dios, su intervención, la intervención del Señor, de sus palabras, en cada situación y en nuestras propias vidas. Amén. Amén. Abre nuestros ojos. Esta es una oración. Es la capacidad de ver lo que Dios ve. Amén. Decíamos que tener la mente de Cristo, pensar como Dios es tener la mente de Cristo. Debemos saber como Dios es tener la mente de Cristo, debemos saber como Dios piensa y la única manera de saberlo es a través de su palabra. Amén. Como el Señor piensa. Allí en Segunda de Reyes, capítulo 6. Quiero darles un ejemplo, una historia interesante, allí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Todos conocemos esta historia, este pasaje. Amén. Y se levantó de mañana, versículo 15, Segunda de Reyes, capítulo 6. Y se levantó de mañana y salió el que servía, el varón de Dios y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces, su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Alguna vez hemos estado en tal situación, situaciones, circunstancias? ¿Qué haremos? ¿Qué hago? Amén. Él le dijo, 16, no tengas miedo, porque más son los que están con que los que están con ellos. Esto me gusta, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Amén. Y oró Eliseo, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea Eliseo orando por su criado para que Dios abra sus ojos. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y es aquí que el monte, ¿cómo dice su Biblia? Estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Eliseo, un profeta de Dios, que recibía palabra de Dios, recibía palabra de Dios, sitiado por el rey, como hemos leído, el rey de Siria y su ejército. El criado le avisó a Eliseo. El criado tenía mucho, mucho miedo. Es por eso que Eliseo le dice, no tengas miedo. De paso, no tengas miedo. Dile al que está al lado. No tengas, mi hermano, mi hermana, miedo. Que se escuche, no tengas miedo. Aleluya. Es más, oró por él, que Dios abra sus ojos, Dios lo hizo y el criado, ¿qué sucedió? Vio, pudo ver. Amén. Dice que vio un ejército. Carros, caballos. Amén. Rodeando al ejército enemigo. Mire, cuando Dios hace para Dios lo imposible, es posible. Amén. Porque Dios es el especialista de lo imposible. Amén. Entonces, en esta mañana, Señor, con un corazón sincero, abre mis ojos. Nuestros ojos espirituales, para poder verte, para poder conocerte, para no vivir de experiencias de otros, para no vivir de experiencias prestadas, para vivir la vida de Cristo, para vivir las palabras del Señor en esta hora. Amén. Dios estaba con ellos. Amén. Cuando hay personas, hombres y mujeres de fe involucradas, comprometidas, mis hermanos, con cargas, con amor, con compasión. Es imposible que Satanás pueda detenerlas. Entonces, aquí hay una iglesia, una congregación, un ejército de Dios. Amén. Que va hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, su palabra dice, si Dios es por nosotros, la pregunta, ¿quién contra nosotros? Amén. Lo repetimos, si Dios es por nosotros, ¿cuánto tienen convicción, seguridad que Dios es por usted? Amén. ¿Cuántos? Amén. En el nombre de Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. La oración que debemos hacer. Abre mis ojos. Y miraré las maravillas cuando abren nuestros ojos para que nosotros podamos ver que el Señor está en nosotros, con nosotros. Que Él está a nuestro lado, que Él está presente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mes. Él está presente. Él está presente en este año 2022. Él está presente, mis hermanos. Él lo prometió, Él lo dijo y Él lo cumple. Aleluya. Entonces, abre nuestros ojos para ver que hay una salida. Hay una salida, hermanos. Yo no sé cómo has venido en esta mañana, pero hay una salida. Hay una salida. Declara y confiesa sobre tu vida, sobre las palabras del Señor. El Señor Jesús tiene una salida. El Señor lo va a resolver en el nombre de Jesús. Aleluya. Abre nuestros ojos para ver que todo va a estar bien. Abre nuestros ojos para ver que Él nos acompaña. Aleluya. Así como el criado de este profeta vio. Aleluya. Y no está solo. Y no está sola. Amén. Mentira del diablo. Hay que refutar. Aleluya. Con la palabra del Señor. Hay que citar la palabra del Señor cuando el diablo viene. Aleluya. Y trata, trata ahí de confundirte, de distraerte. De distraerte. Aleluya. En el nombre de Jesús. El Señor está conmigo. El Señor está con nosotros. El Señor está aquí, en este lugar. En esta mañana. Aleluya. Donde hay dos o tres. El Señor está. Oh, gloria. El Señor está. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia del Señor. Aleluya. Como en esta mañana entonábamos. El Señor está aquí. ¿Para qué? Para sanar, para libertar. Aleluya. Para salvar. Oh, gloria, gloria. No te gozas en tu Señor en esta mañana. Aleluya. Él está aquí, hermanos. Él está aquí en esta hora. Cuando Dios abre nuestros ojos, podemos confesar. Aleluya. Que Él está con nosotros. Que el miedo y la intimidación. Que el temor. Aleluya. Oh, se va. Se va. Se va. Aleluya. Si vemos a Dios, no estamos tan tensos, tensos. O no nos paralizamos. Porque el miedo, fíjese lo que hace el miedo. Te paraliza. Te detiene. Aleluya. No te deja avanzar. Retrocede. Pero en el nombre de Jesús, Jesucristo va como poderoso gigante. Él está delante y detrás nuestro. Y sobre nosotros ha puesto su mano soberana y poderosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, en esta hora, cuando el Señor abre nuestros ojos, caminamos confiados. Confiados. En sus palabras. Sabiendo que Él está. Aleluya. Y Él está cambiando, ha cambiado y seguirá cambiando nuestras vidas a través de su palabra. La palabra de Dios trae luz a toda circunstancia que estemos viviendo. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies. Tu palabra ilumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies. Ilumbrera a mi camino. El camino, lo que tengamos que caminar. Por ejemplo, no sé qué voy a hacer. No sé qué decisión voy a tomar. Cuidado con las decisiones, mis hermanos. Las decisiones tienen que ser examinadas. Las decisiones tienen que ser examinadas y evaluadas a través de su palabra. Amén. A través del consejo. Aleluya. Entonces, busquemos en su palabra, pidamos al Espíritu Santo, a Dios, que nos guíe en todo momento. Y esto es en el orden familiar, en el hogar, las decisiones, en el trabajo, en el estudio, en todo lo que quieras emprender. Debemos vivir bajo el temor de Dios, amén. Caminar bajo obediencia del Señor, amén. También, yo no sé, los cirujanos y los mineros, los mineros usan unos cascos. O sea, toda persona que trabaja en minas, ¿no? Y creo que tienen una luz, ¿no? Aquí en la frente, ¿no? En el casco. Y los cirujanos también, más allá de la visión que se necesita, yo oíste con los anteojos, están estos elementos, ¿no? Cuando ellos los necesitan. Pero acá, hermanos, cuando dice, en este texto dice, lámpara a mis pies. Aquí se habla de obedecer, de obediencia. Amén. La luz abre mis ojos, la luz en los ojos nos da la posibilidad de decidir. Pero, o sea, en lo que yo tengo que hacer, cuando me pregunto qué tengo que hacer en esto o sobre esto otro, ¿sí? La luz en los pies, lo único que hay que hacer es obedecer. Amén. Obedecer. Y Corintios dice que ya no andamos más por vista, sino andamos por fe. Tenemos la vida del apóstol Pedro. Recordamos también ese episodio allí en la Biblia. La fe de Pedro, cuando el Señor le dijo que salga, que camine sobre las aguas, ¿recuerdan? Pedro salió, caminó, pero comenzó a qué? A hundirse, se hundió, ¿sí? Ahora, hermanos, Pedro fue el único que salió. Yo no sé qué pasó con los demás. Salió, caminó y lo hizo para ver la gloria, la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? Hermano, la gloria del Señor, su presencia, hermanos, su presencia que desborde nuestras vidas para que podamos llenar a otros de su presencia. Amén. Ahora, algunas personas, inclusive algunos cristianos, quieren ver obrar a Dios. Si en esta mañana pregunto, nosotros queremos ver el obrar y estamos viendo Dios obrando, ¿sí? En nuestro medio. Pero muchos quieren ver el obrar del Señor, hermanos. Pero no salen de la comodidad, de la conformidad. Están conformes, ¿sí? Ahora, y es más, confían en sí mismos, en sus propias fuerzas, en fin. Ahora, el que abre sus ojos, el que abre sus ojos, es alumbrado y da pasos de fe y va a ver la gloria del Señor. Va a ver la gloria del Señor. Amén. No podemos conformarnos, no podemos conformarnos, hermanos, con lo que yo viví en el pasado. Gloria a Dios por ese pasado. Gloria a Dios y gracias a Dios. Pero el Señor tiene más. Dios, pero nosotros, hermanos, debemos buscar de Él, de su gloria, que esa gloria del Señor se manifieste en nosotros. Y también la palabra de Dios es la luz que nos revela el pecado para arrepentimiento. Cuando hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido, somos hijos de Dios, el único que nos convenció ha sido el Espíritu Santo, Dios, a través de su palabra, porque nos confrontó. Y al confrontarnos, el Espíritu de Dios nos ha hecho ver en nosotros la necesidad, esa necesidad espiritual que solo Dios la suple, ¿sí? Y nos hizo ver nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras torpezas. Hablar mal, herir, los malos tratos, los daños. Ahora, gloria a Dios que Jesús vino a nuestro encuentro. Amén. Y llegamos al Señor y el Espíritu Santo y su palabra, aún, hoy. Y seguirá trayendo convicción en nosotros, porque nosotros a medida que avancemos en la palabra del Señor, el Señor nos seguirá confrontando. Amén. Él nos confronta. Sí, Él nos amonesta. Él nos redargulle. Amén. Él nos enseña a través de su palabra. Por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. Para enseñar, corregir, instruir. Aleluya. Y les decía, gracias al Señor, porque Jesucristo, la muerte en esa cruz, esa obra de redención, hermanos, Él perdonó nuestros pecados. Él trajo vida a nosotros. Amén. Nos sacó de la esclavitud, del pecado. Estábamos muertos, pero Él nos dio vida, vida abundante, vida eterna, esa esperanza en gloria que usted y yo tenemos. Amén. Ese es nuestro Señor. Y esa obra de redención, cuando Jesús muere en esa cruz, fue suficiente para que usted y yo hoy seamos hijos de nuestro Dios. Amén. De nuestro Padre. Aleluya. Aleluya. A través de Jesucristo. Ahora, está la gracia, está el amor del Señor, el favor de Dios, el sustento de nuestro Dios de todos los días. Pero también, mis hermanos, hay un proceso de transformación, de santificación, santificación. Sin santidad nadie le verá al Señor. Debemos ser santos como nuestro Dios es santo. Amén. Hemos sido apartados, pero necesitamos la comunión diaria, hermanos, aleluya. Vivir, vivir en santidad, aleluya. Ahora la palabra vivificada por el Espíritu Santo nos alumbra, nos muestra el pecado y nosotros podemos arrepentirnos. Y Él nos da oportunidad y comienza ese camino, aleluya, esa vida diaria con Él. Cada día el Señor nos muestra y nos ayuda y nos indica el camino que usted y yo debemos seguir en esta hora. Entonces, el abrir nuestros ojos, abre nuestros ojos, la luz de su palabra, hermanos, actúa sobre toda circunstancia, pero también trae luz para arrepentimiento. Dice el salmista, meditar allí en el Salmo 119, seguimos con el 119, 27, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Abrir nuestros ojos, meditar en las maravillas del Señor, el Señor es grande. Primero nos abre nuestros ojos para ver sus maravillas. ¡Qué maravillas, mis hermanos! ¡Qué maravillas! ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Jesús hizo en nosotros? El amor de Dios, el perdón del Señor. ¡Amén! ¡Aleluya! Tantos milagros. Si en esta mañana pregunto, ¿qué hizo Jesús? Es más, ¿ha hecho algo el Señor por nosotros? ¿Cuántos pueden levantar sus manos en esta mañana? ¡Amén! ¿Qué es lo que hizo Jesús? Usted lo sabe. Pero hizo, pero hizo Jesús en su vida. ¡Aleluya! ¿Quiere darle un fuerte aplauso por lo que Jesús hizo? ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Amor, perdón, misericordia, bondad. ¡Milagros! ¡Milagros, mis hermanos! ¡Milagros! Hemos tenido respuesta de parte del Señor. Nuestras vidas son un milagro de Dios. Somos fruto del amor de Dios. Pero también, en muchos, el Señor nos sanó. ¡Aleluya! Nos sanó. ¡Gloria a Dios! Y nos ha dado oportunidad de vida. ¡Para que las gastes en el Señor! ¡Aleluya! ¡Para que le sirvas al Señor! ¡Para que no perdamos tiempo, mis hermanos! ¡No debemos perder tiempo! ¡No perder tiempo! ¡En cosas que son nada! Si Dios te ha dado vida, mis hermanos. Si el Señor nos ha dado vida, es para poder invertirla en el Señor. Desde tu lugar. No te estoy diciendo que vengas a un discipulado. ¡Estás ya! O sea, ya estás haciendo un discipulado. ¡Amén! ¡Amén! Pero entonces, desde tu lugar, desde tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, como matrimonio, hermanos, debemos levantar a Cristo Jesús en nuestros hogares. ¡Amén! Que se note Jesús en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestra familia. ¡Amén! El tiempo pasa, mis hermanos. El tiempo es corto. ¡Aleluya! Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. ¡Aleluya! Pero el Señor... Mire, nosotros constantemente estamos demandando al Señor. Señor, haz esto, aquello. Y cuando el Señor nos demanda a nosotros, debemos responderle, mis hermanos. Sí, desde tu trabajo. Debemos ser buenos ciudadanos, buenos padres, buenos hijos. Un buen esposo, una buena esposa. ¡Aleluya! Días pasados, el domingo pasado, les decía, debemos marcar que nuestros hijos, que los hijos me identifico en esta hora porque les estoy hablando. Pero, hermanos, debemos, debemos dejar huellas. Debemos dejar que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes, que nuestros niños sepan amar la palabra de Dios. Orar por ellos para que el Señor abra sus ojos, para que puedan meditar en las maravillas. Sí, y meditar es hacer memoria, es seguir pensando. Hermanos, el salmista le pide, ayúdame a meditar. Aproximadamente, como mínimo, tenemos un día, un diálogo, perdón, con nosotros mismos de 11 horas. ¿Cuántos hablan consigo mismos? Algunos, muchas veces, inclusive están enojados, que no se hablan a sí mismos. Amén, pasa. Pero uno va pensando cómo voy a hacer, cómo voy a pagar, cómo voy a salir adelante, cómo voy a enfrentar el alquiler, cómo voy a pagar la cuota del auto, los servicios, los impuestos, la cuota de los hijos de la escuela, cómo voy a hacerlo. Y aún cuando hay falta de empleo, ¿cómo voy a hacer? Esto está muy marcado en nuestra sociedad y nosotros no estamos ajeno a todo esto. Vemos muchas personas hablar solas. No es que estén locos, sino que los problemas le han superado. Uno va por la calle y quizás alguno va hablando y quizás si lo miramos no tiene ni auriculares ni celulares. O en casa se está hablando solo. Pero ese es el diálogo interno. No sé cómo voy a hacer. Pero en esta hora, mis hermanos, el salmista dice, meditaré en tus maravillas. ¿Cuántos han experimentado las maravillas del Señor? Amén. Su compañía, su amor, en fin. Una maravilla es algo que Dios hizo y que va a hacer. Amén. Y que va a hacer. Entonces, que en esta mañana el Señor nos ayude a meditar en sus maravillas, en lo que Dios hizo en nuestras vidas. Ahora, lo que debemos saber y estar seguros, que nosotros estamos en manos de nuestro Dios y que confiamos en sus palabras. Amén. Ayúdame a meditar. Me acordaré, perdón, Salmo 77.1. Si lo buscamos. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de las maravillas antiguas. 77.1. Me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Satanás va a tratar de impedir que nosotros recordemos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Pero como familia, como iglesia, vamos a seguir meditando en lo que Dios hizo. Y ahora, Dios lo puede hacer otra vez. Él lo hizo y puede volver a hacerlo. Él puede volver a hacerlo. Un milagro, como dice la canción, Dios puede hacer otra vez. Amén. Y lo único estable, lo único seguro, es la palabra del Señor en nosotros. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Pero nosotros debemos estar anclados, parados sobre Jesús y sobre sus enseñanzas. Amén. Y lo último, mis hermanos. Salmo 119.28. 119.28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra, dice el salmista. La ansiedad es un peligro, ocasiona muerte. Esa incertidumbre diaria saca muchas veces lo peor de la persona. Pero debemos confiar nosotros como cristianos, como hijo de Dios, en la soberanía del Señor. Señor, sí, en su gobierno, en su providencia. Amén. En el nombre de Jesús. Lo más seguro, en esta mañana, lo más seguro, mis hermanos, es su palabra. Salir de este lugar, declarando, confesando sus palabras. Amén. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Y dice, ayúdame a meditar en tus maravillas. Y aquí, dice, me acordaré de las obras del pasado. Amén. Pero también dice, que se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Muchos confían equivocadamente en otras cosas. En un trabajo, en un oficio, en un estudio. Bueno, la lista puede ser larga. Pero lo más seguro, hermanos, es su palabra. Porque los cielos y la tierra van a pasar. Pero sus palabras permanecen para siempre. Amén. Y Dios es fiel a su palabra. La fidelidad de Dios es tremenda. Amén. La fidelidad del Señor es tremenda. Por eso, en esta hora, toda ansiedad, toda ansiedad, vamos a dejarlo en Jesús. Amén. En Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Aleluya. Dice el salmista, susténtame según tu palabra. Gloria a Dios. Quiere darle gracias al Señor. Abre mis ojos. Meditar en lo que Dios ha hecho, sus milagros, las maravillas. Aleluya. Dejar toda ansiedad en el Señor en esta hora. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a inclinar nuestro rostro por unos instantes. gloria a Dios. Inclina tu rostro unos instantes. Espíritu de Dios. 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 Tu presencia. Tu presencia. Tu presencia. Aquí estamos, Señor. Nos aquí estamos en Ti, Señor. Estad quietos. Y conoced que yo soy Dios. Tu presencia. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Háblale al Señor. Háblale al Señor. Háblale al Señor. Oh. Deja tus cargas en él en esta mañana. Deja que el Señor toque. Jesús oró. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, Señor, en esta mañana debemos permitir y dejar que tus palabras abunden en nosotros. Que moren en nuestras vidas. Que vivan en nosotros. Oh, Jesús, Señor. Señor, tus palabras. Tus palabras, Señor, transforman circunstancias. Tus palabras, Señor, tus palabras producen cambios. Tus palabras. Tus palabras, Señor, sanan heridas de nuestro corazón y de nuestras memorias, de nuestras mentes. Tu palabra, tu palabra tiene poder. Y toca los cuerpos, Señor, tus palabras, porque tus palabras son medicina. En esta mañana confiesa, tus palabras, Señor, son medicina. Y van a tocar esta enfermedad, esta dolencia. Señor, en esta mañana tus palabras hacen milagros. Confiesa sobre tu vida. Aquello que tus ojos naturales están viendo como un imposible. Declara sobre eso la palabra del Señor. Sus palabras hacen milagros. Aleluya. Señor, genera vida a tu palabra. nos da fe, Señor, en este tiempo. Aumenta nuestra fe. Aleluya. Señor, en esta hora imparte gozo, alegría. Con ella, Señor, podemos superar toda prueba, toda adversidad, toda tristeza. Porque hay esperanza en ti, Señor. Hay esperanza en ti. Nada está acabado. Nada está terminado. Aleluya. Hay esperanza en ti. Hay esperanza en ti. Aleluya. Y en esta hora con tu palabra derrotamos y vencemos toda tentación del maligno. Aleluya. ayúdanos a vivir de acuerdo a tus palabras, Señor. Aleluya. Espíritu Santo, que podamos ser influenciados por ti, Señor, y por tus palabras al salir de este lugar, Dios. Al salir de este lugar podamos mirar a través de tus ojos. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. gloria. Señor, en esta mañana. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Di en esta mañana, el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Aleluya. Oh, el gozo del Señor es mi fuerza. alegrate y gózate en tu Señor en esta mañana. Alegrate y gózate en el Señor. Aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Levanta tus manos hacia el cielo. Oh, riva, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. En esta mañana tú conoces, aleluya, la intimidad, Señor, nuestra. Oh, suple, 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 Señor. Aleluya, tu poder es desatado, Señor. Aleluya, presencia de Dios, presencia de Dios. Aleluya, bautiza, 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 aleluya. Oh, gloria. Oh, liva, Shanda. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Él abre caminos, aleluya. Él abre caminos, donde no los hay, aleluya. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Le decimos, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, debemos mover, él se mueve, te adoraré, aleluya. cántale, mi hermano. Te adoraré, Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. milagroso abres camino, cubres promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Declaramos. milagroso abres camino, milagroso abres camino, cubres promesas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Por sí, Señor. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, está el Señor y tú en esta hora. aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que se escuche, milagroso. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¿Cómo dice iglesia? Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Ay, Dios, es bueno, milagroso! Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Eso! ¡Viva! Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Milagroso! ¡Milagroso! ¡Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Milagroso! Así eres tú. 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 Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas 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 Mi Dios, así eres tú El gozo del Señor es mi fortaleza Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Inunda Señor, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, 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 aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Que no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Aunque no pueda haber, está sobrando Siempre estás, siempre está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Y Dios, que abres caminos Tú ves lo que estás, no sé en ti que te vas Y Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú ¡Bien fuerte para Cristo, Jesús! Amén 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 Gracias por ver el video.